Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer un video de ayuda para quienes gusten regalarle algo a un artista, dibujante, adolescente que le gusta el dibujo o estudiante que le gusta el mundo del Estudigram en cuanto a colores, plumones y ser creativo o simplemente a una persona que le gusten las manualidades y cosas así. ¿Por qué hago este video? Porque resulta que todos nosotros, y me incluyo, en su mayoría tenemos que educar a nuestra familia cuando es nuestro cumpleaños, cuando se vienen las navidades, cuando son intercambios, cuando whatever la situación. Porque siempre nos dan algo inútil para nosotros, que nos dan ropa, siempre bienvenida, muchas gracias, que nos dan un regalo que jamás volvemos a ver desde el día que nos lo dan. Así como lo abrimos, lo vemos y decimos, ay, gracias, qué lindo, me encanta, se va a ir al fondo de mi clóset, digo, este, lo voy a usar pronto. Y cosas así de ese estilo. Y uno es, y el primordial es, chicos, por favor, díganle a su familia, díganle a sus familiares, amigos, novio, esposo, amante, qué sé yo, que les gusta la papelería, que les gustan las cosas de arte, y que lo mejor que te puede regalarlo, creas o no, es un cuaderno. Primero, un cuaderno básico, simple, sencillo, que tenga hojas blancas, ya sea artesanal o comprado de alguna tienda, en este caso es un cuaderno de dibujo de la marca Canson. Pero hay muchas, hay muchas marcas, o sea, puede ser un sketchbook, qué sé yo. No solamente eso, sino que dentro de este mundito, nosotros somos felices con las cosas más insignificantes y económicas. Entre ellas nos pueden regalar un simple y llano lápiz, que nos va a hacer brincar de emoción, que vamos a sentir la felicidad en nuestros corazones. Esos ya se han usado, pero nos pueden regalar un paquetito así de este estilo, ¿no? Este ni siquiera es de los super finos, super wow, de la marca Trime, Shelly, Dixon, Paper Mate, Big, no, bueno, Big no, a mí en la persona no me gustan, pero vean, un paquete de estos nos haría súper feliz. No importa si es de los simples lápices amarillos o como estos que son súper simpáticos, o de este tipo que venden en el Walmart, que pues, bueno, ya los metimos aquí. La verdad, eso nos haría muy, pero muy felices. Ahora que si ya te quieres ver súper, pero súper guapo, pues nos puedes regalar todo este tipo de cositas. No sé, no sé, gomas, súper especiales, de la marca Pentel, monocero que son de la Tombow, en fin, tú no sabes lo felices que nos hacen. ¡Oh, un lápiz perfecto! Estos son de Faber-Castell, tienen un sacapuntas de un extremo, la goma, y obviamente es un lápiz. Entonces, nos pueden dar una goma eléctrica, si tu presupuesto te lo permite, puesto que estas ya son de alta gama, pero también las hay económicas. Obviamente, todo tipo de portaminas que a ustedes les guste, les agrade, desde la marca más sencillita que puedas encontrar en el mercado, como por ejemplo los Twistoubles de Crayola, los Fiesta de Pentel, los de Office Depot. De verdad, no somos exigentes. Mientras funcione, todo está súper ok. Ahora que si te quieres ver muy guapo, pues hay de este tipo, que son todo en uno, que contiene tintas y lapicero. O sea, son cuatro tintas de colores y un lapicero del punto 7. O sea, la cosa es buscar. Algo que nos puede hacer muy felices son, obviamente, todo lo que tiene que ver con tiralinear, estilógrafos desechables, no desechables, todo lo que sea para hacer nuestros contornos delineados o simplemente nuestros dibujos a tinta blanco y negro. Vean, esto nos puede hacer muy felices. Yo sé que esta marca de Stettler es ligeramente más cara de lo normal en el mercado, pero no te preocupes, de verdad, hay muchas, muchas, muchas en el mercado que nos pueden hacer muy felices. Como por ejemplo, estos que son money, estos cuestan como 20 pesos, son súper baratos. Aunque nos regales uno, somos súper felices y te lo vamos a agradecer. Si nos vas a dar un número en particular que sea del punto 5 o del punto 3, que son los que más se llegan a ocupar para delinear, el más común. Y si tú quieres hacer súper feliz a la niña o la morra de los plumones, regálale cualquier plumón punta, pincel. Te lo va a agradecer. Ahora que si es súper mega fan de todo este mundillo, pues regálale unos crayolas, súper tips. Te lo va a agradecer enormemente porque es súper fan. No importa si se los regalas de aroma normales o de esos así súper chiquitos. Ella te lo va a agradecer o él, no sabemos. La cosa es que siempre en el mercado hay algo para nosotros. Incluso debes también conocer un poquito a la persona a la cual le vas a dar el obsequio. Y es, esta persona dibuja, que le gusta dibujar, cómo le gusta dibujar, en qué se especializa, porque no todos los regalos de arte también pueden ser súper bienvenidos, pero la mayoría lo son. Que a esta persona le encanta y que te fascina la acuarela, por favor, no seas malvado. Regálale aunque sea una de estas, te cuestan 11 pesos o 15 pesos. Te lo va a agradecer. Que le quieres subir el nivel, no te preocupes. Ay, miren, de muchos tipos en el mercado. Tú ve, no necesitas un gran presupuesto. La gente cree que las cosas de arte todas son carísimas de París. Y no, no es tanto. Lo que es caro es ya lo que es gama profesional. Ahí sí nos podemos poner un poquito... Esquisite. Que a esta persona le gusta trabajar con marcadores al alcohol, no seas malo, regálale unos. En el mercado los ideales son los Copic, pero también sé que son los más caros. Sin embargo, hay otras alternativas. Estos son los Touch y pues son a base de alcohol. La verdad que son una delicia trabajar con ellos. De verdad, no te quiero enseñar así como que todo el mundo. Simplemente te quiero abrir un poco el panorama. Puedes incluso regalarles cosas muy simpáticas, como cosas raras. Por ejemplo, vete a mi niso, que aquí hay, es donde venden estas cosas. Y lo abres y... ¡Oh, lapicitos! Es algo que va a poder traer en su bolsa o casi casi en la chamarra, si es que les cabe esto. Y va a ser una persona feliz. Incluso en ese tipo de tiendas... ...puedes encontrar estas cositas. ...que son tablas de corte. La mayoría de los que somos creativos... ...ocupamos esto para aquí cortar, navajear, poner con exactitud. Hay más grandes, obviamente. Hay más pequeñas que estas. Sin embargo, algo así le va a beneficiar mucho para que también no se cargue la superficie de trabajo. Porque, pues... Oigan, con trabajos tenemos escritorio. Algunos usamos el piso para trabajar. La verdad. Sea dicha. Y les vamos a agradecer mucho todo ese tipo de detalles. Que la persona no es de ese estilo, no te preocupes. Es algo que cualquier creador te va a agradecer. Es un pegamento en barra. No saben ustedes cómo lo ocupamos para nuestras tareas de collage. Para las chicas que se dedican al bullet journal, al lettering. Les encanta reciclar. Así es que, por favor, sean amables. De verdad, pueden ir a cualquier papelería. A la papelería de la esquina de tu casa. Gastarte ahí 100, 200 pesos. Y ya te haces un mega regalo para esa persona. Realmente, a las personas que nos gusta el arte. Somos felices con muy, 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 muy poco. Ahora bien, te quieres ver súper guapo. Porque ya esa persona es súper dedicada. Y así. No te duele el codo con el presupuesto. Regálale los colores de oro, por así decirlo. Estos son de la marca Carandash. Te sale como en medio riñón cada cajita. Pero no importa. Porque amas a la persona. Y esa persona va a ser súper feliz. La hay de dos tipos. Hay de tipo acuarela. Y, obviamente, de base cera. Que es un color permanente. Y que le va a servir perfecto para trabajar. El formato. Puede ser incluso pliegos. Pliegos de papel. Un paquete de hojas Bundt. No sé. Todo eso que tú quieras darle. Le va a encantar. Bolígrafos. Bolígrafos de mil colores. Y es necesario. De diferentes marcas. Yo ahorita te saco una caja cualquiera. Y ve. Todos son rosas. Sí. Pero todos son de diferentes marcas. Muchos se venden en paquetes. Muchos se venden sueltos. Haz feliz a la persona. Lo padre de este tipo de regalos. Es que la persona que lo recibe. Va a sentir el cariño de tu parte. Por lo siguiente. Estás pensando realmente en ella. Le estás regalando algo que le gusta. Y si la conoces muy bien. Puede que hasta incluso le regales algo que necesita. Por eso. Ve este video. No te voy a enseñar gran cosa. Es una vieja loca. Hablando como loca ante la cámara. Pero realmente. 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 Amamos esas cosas. Al menos la mayoría. Desde muy pequeños niños. Hasta muy 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 adultos. Casi tirándole a señores reverentes y ancianos. Así es que mucho te voy a agradecer. Que si conoces a un creativo. A un artista. A alguien que le gusta. Las manualidades. Pienses un poquito. En qué le gustaría tener. Las tijeras siempre son bienvenidas. No importa el tamaño. La marca. O lo que sea. Son cosas súper indispensables. Todos amaríamos un sacapuntas de este tipo. Es un sacapuntas mecánico manual. O los hay también eléctricos. De verdad nos haría muy feliz. Un regalo de este tipo. Como puedes ver. Te puedes ir de casa. De los regalos. A diferentes papelerías. A papelerías grandes. O de oficina. A lugares donde vendan. Sticky notes. Post-its. Washi tapes. Agendas. Cuadernos de cualquier tipo. Ahorita está muy de moda. El cuaderno punteado. Eso es. Uff. La sensación. Cuadernos. De. Hoja. Marrón. En fin. Tú no sabes. Incluso a este tipo de pads. Para organizar la semana. Son súper bienvenidos. Para todos nosotros. Así es que. Pues bueno. El tip. Ya lo tienes. Desde. Crayones. Colores. Plumones. Óleos. Acrílicos. Acuarelas. Wash. Tintas. Témperas. Polvos. Pigmentos. Todo eso. Tienes para darnos. Así es que. Ya lo sabes. Nos estamos viendo. Cuídate mucho. Bye. Bye.